Hola, hola. Les doy la bienvenida una vez más a mi canal. Hoy vamos a realizar el patronaje de esta blusita. Es una blusita muy sencilla y es una blusita muy juvenil, muy bonita. Bueno, vamos a iniciar realizando el delantero. Vamos a iniciar a trazar nuestro delantero. Lo primero que voy a hacer es una línea y esta va a tener el largo del talle delantero. Vamos a hacerla en una talla S. Entonces, le voy a dar de talle 44 centímetros y voy a escuadrar la línea de cintura aquí a la altura del talle. Aquí, 45 centímetros. Luego voy a marcar una altura de busto para una talla S. Voy a marcar 24 centímetros. Y escuadramos la línea de altura del busto. 24 centímetros. Ahora, por la línea de cintura vamos a marcar cuarta parte de contorno de busto. Por la línea de cintura vamos a marcar cuarta parte del contorno del busto. En este caso, 22. También por la línea de espalda y vamos a unir estos dos puntos. Ahora vamos a trazar el escote base delantero. Desde este punto vamos a marcar 6 centímetros y por la vertical vamos a marcar 6 más 2. O sea, sexta de cuello más 2. Esta es un sexto. Aquí sexta de cuello más 2 serían 8. Tomamos la regla de escote o de cisa y trazamos el escote. Ancho de espalda vamos a marcar 18 centímetros para talla S. Recuerden que estamos trabajando la talla S. y voy a escuadrar la línea de espalda. Caída de hombros 3 centímetros y unimos con el nacimiento cuello-hombro. Por el costado vamos a marcar mitad de ancho de espalda más 3, 18. Y 3, 21. Entonces marcamos 21 centímetros. Desde la caída de hombro marcamos la mitad de 21 que son 10 y medio y entramos 2. y unimos con la caída de hombro en línea recta y hacia abajo vamos a unir en curva. Ya tenemos formada la sisa. Vamos a marcar separación de busto para una talla S, 9 centímetros. Marcamos 9 por la línea de busto y por la línea de cintura. Unimos. Entonces vamos al costado y vamos a marcar 2 centímetros de pinza de costado o de diferencia de talla. Por la cintura vamos a trazar la cuarta parte del contorno de cintura más 2 de pinza. Para la cintura vamos a marcar cuarta parte de cintura. Tenemos 68. La cuarta parte serían 17 más 2 de pinza, 19. Y vamos a unir por el costado de esta forma. Y aquí tendríamos el básico delantero. Vamos a hacer la modificación del escote. En este caso, en el escote no le vamos a hacer pinzas porque es un escote alto. Entonces vamos a marcar 3 centímetros de caída de hombro y por el frente vamos a bajar 2. Igual ustedes pueden modificar el escote si lo quieren más bajo, más revocado y trazamos el nuevo escote. Desde este punto vamos a subir también 3 y vamos a revocar la sisa. ¿Listo? Pero aquí en la sisa sí le vamos a realizar una pinza. Entonces yo le voy a realizar una pinza de 1 centímetro y lo voy a llevar hasta el pezón. Una pinza de 1 centímetro y voy a trazar aquí lo voy a hacer con lápiz porque ahorita lo voy a corregir voy a trazar la nueva sisa y ahorita que cerremos la pinza corregimos por el marcador. ¿Listo? Entonces ya tenemos aquí el delantero. Antes de continuar recuerdan que yo por acá marqué cuarta parte de cintura más 2 de pinza pues la pinza no la vamos a realizar o sea la vamos a dejar como holgura. Sin embargo yo la voy a trazar para que ustedes tengan en cuenta que agregamos eso como holgura o desahogo porque como pueden ver la luz es voladita no es ajustada y no lleva cremallera ni lleva cierre ni lleva botones. ¿Listo? Entonces esta pinta va a ser como holgura. Ahora voy a recortar mi básico. Ahora le vamos a reducir o le vamos a quitar a la blusa lo que va a llevar el ancho de nuestra 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 golita o el frunce que lleva en la parte de abajo. Aquí le pueden dar la medida que ustedes quieran yo considero que 7 centímetros estaría bien. Entonces vamos a subir 7 centímetros desde la cintura y le voy a quitar esos 7 centímetros de esta manera. ¿Listo? Ya toda esta parte se nos va a eliminar. Reportamos. Ahora voy a abrir por la pinza y voy a cerrar estas dos pinzas. ya las tengo así marcaditas ahora le voy a colocar cinta vamos a modificar la cisa le vamos a bajar un centímetro y medio en la cisa para darle amplitud y corrijo nuevamente utilizando mi regla y por la modificación que le hice a la cisa la que marqué con el lápiz. ¿Listo? Entonces esta ya sería nuestra cisa aquí voy a corregir el costado y aquí ya tendríamos el patrón delantero aquí iría a doblez de tela y ya lo que tengo que hacer es recortar en esta parte de la pinza le vamos a colocar papel de esta manera y aquí vamos a unir y como se nos va a formar una pequeña curvita le vamos a desvanecer un poquito para que nos quede así de esta manera ya tenemos nuestro delantero terminado vamos al posterior vamos a trazar nuestra línea central o la línea vertical escuadro la línea espalda luego voy a trazar el talle de la espalda que es menos dos centímetros que el delantero entonces el delantero teníamos cuarenta y cuatro menos dos serían cuarenta y dos y aquí el escuadro está bien sería el talle cuarenta y dos talla espalda marcamos por acá cuarta de gusto cuarta de gusto unimos formando rectángulo nos vamos al escote base seis centímetros y bajando vamos a marcar dos puntos cinco que esta medida es estándar tomamos nuestra regla formamos el escote base pasamos a la espalda que son dieciocho la mitad de ancho de espalda escuadro esta línea damos caída de hombro tres centímetros y unimos con el nacimiento cuello uva ahora vamos al costado a formar la sisa mitad de ancho de espalda más tres veintiuno dieciocho más tres y desde la caída de hombro la mitad de veintiuno que son diez y medio aquí entramos medio unimos en recta perdón y hacia abajo en curva ya tenemos el básico ahora vamos a modificar la parte de el escote y la sisa aquí igual que en el del agentero bajamos tres y subimos tres para formar nuevamente el escote y la sisa por acá vamos a bajar dos centímetros y damos forma al nuevo escote acá en el costado también vamos a bajar uno punto cinco como en el delantero para ampliar la sisa y vamos a darle forma nuevamente modificando la sisa así ya tenemos la sisa ahora vamos a pasar a ampliar un poco la blusa podemos tomar el delantero y medir la misma distancia que hay en cintura para darle amplitud a la cintura ahí marqué ayudándome de el delantero y tras listo aquí vamos a descontar ahora siete centímetros que fue lo que le quitamos al delantero para esto para la bolita que lleva en la parte de abajo listo entonces esto lo vamos a retirar doble de tela y ya tenemos el posterior voy a recortar recorto y ya tenemos delantero y posterior listo entonces este sería el posterior y este sería delantero ahora vamos a hacer el traslado de hombro que ese es importante vamos a colocar hombro con hombro escote con escote cisa con cisa voy a colocar cinta y ahora voy a marcar desde la línea de hombro hacia el delantero que es este dos centímetros y por ahí por esa línea voy a cortar y ya me quedan los dos centímetros en el posterior el traslado de hombro es quitarle dos al delantero y agregárselos al posterior listo entonces a esta blusita aquí vamos a verificar que los costados nos coincidan esto es importante verificando que no hayamos cometido ningún error en la sisa y en el escote le vamos a dar acabado con un 10 escondido y acá vamos a medir vamos a colocar así costado con costado vamos a tomar la medida de este recorrido para cortar una tira un rectángulo miren acá me mide 47 la mitad de la blusa o sea cuarta delantera cuarta espalda 47 por 2 un total de 94 a esos 94 le puedo agregar un 50% o si quiero que me quede un poquito menos fruncido le voy a agregar un por ahí puede ser un 35 40% listo entonces con esa medida que ya tenemos que son 94 le vamos a agregar para hacer el fruncido aquí tengo un papel donde voy a sacar la gola voy a sacar la mitad de la gola para que no me salga tan largo el papel entonces lo que voy a hacer es marcar la mitad del recorrido total de las cintura que me dio 47 más el 50% vamos a bajar con el 50% entonces el 50% de 47 son 23.5 entonces vamos a marcar 47 más 23.5 por 7 de ancho entonces aquí ya yo tengo marcadito el 7 vamos a sacar una tira con la mitad de la cintura más el 50% trabajando la mitad 70 centímetros puede ser 71 o 70 completo pueden dejarlo medio centímetro pues no hay mucha diferencia listo entonces voy a recortar y recuerden que esta es la mitad esta es la mitad entonces como es la mitad lo que hacemos es que vamos a cortar acá a doblez de tela para que nos salga el doble y a eso le agregamos margen de costura por la parte superior y la parte inferior también a la blusa a la blusa también tenemos que agregarle margen de costura por todos lados escote hombros fisa acostado y en la parte de abajo listo si desean que elaboremos esta blusita hagamos la confección déjenmelo en los comentarios la diferencia que se ve para producir aquí produciríamos hasta que dé la medida de este patrón listo no se olvide suscribirse darle like compartir de esa manera me están apoyando un montón así que nos vemos en un próximo video bendiciones chao chao chao